Estamos todas muy entusiasmadas para este gran festejo. Es el compromiso de tantos años con esta institución y el compromiso también de las docentes y no docentes que trabajan aquí. Para nosotros va a ser de mucha alegría poder recibir a ex-docentes, ex-no-docentes, ex-secretarios de bienestar, ex-rectores, así como también todas las autoridades que en este momento se encuentran en la universidad. En realidad una noche de fiesta. Va a ser mañana, 20, 30 horas, mañana viernes, 14, 20, 30 horas y va a ser acá en las instalaciones del jardín, del patio cubierto. Vamos a esperarlos a todos y la verdad que con mucha alegría y con mucho entusiasmo. ¿Y cuáles son algunas de las actividades que van a estar realizando en este festejo? Bueno, primero vamos a descubrir una placa, vamos a ver el video del jardín de estos 30 años y después vamos a servir un lunch para todas las personas que vengan y después va a haber una fiesta con música, karaoke, bueno, vamos a divertirnos mucho. Y ha sido un año con distintas actividades que se enmarcan justamente en estos festejos. Así es, hemos hecho distintas actividades con la familia del jardín maternal donde ha respondido la verdad que muy bien y seguiremos haciendo actividades porque también viene una carmes y vienen otras actividades que tenemos programadas.